Solicita tu bono cultural joven de 400 euros hasta el 30 de septiembre. Crea una cuenta en la web bonoculturajoven.gov.es con tu e-mail. Recibirás un correo para verificar tu cuenta. Hazlo de forma inmediata. Si no lo encuentras, mira en la carpeta de spam. Podrás hacerlo desde un móvil Android, PC Windows o Mac con navegador Chrome o Firefox. Si ya tienes 18 años, puedes hacerlo mediante clave con registro básico que puedes obtener por videollamada o avanzado o certificado digital. Si todavía no tienes los 18, solo podrás solicitar el bono con clave con registro avanzado, que se obtiene de forma presencial en una oficina. Si no tienes ni clave ni certificado digital, puedes pedirle a tus padres o tutores que tengan identificación digital que la soliciten como tu representante. Una vez incies sesión, irás a la pantalla principal, directamente al apartado de Mis solicitudes. Clica en Solicitar bono para empezar la solicitud. Ten preparada tu identificación digital y pasa a la siguiente pantalla para seleccionar si eres el interesado o un representante. Si lo pides para ti, clica en la opción Soy interesado. En la siguiente pantalla, acredita tu identidad con el certificado digital o la clave PIN. Después, completa los datos de quién va a usar el bono cultural. Por último, escoge si quieres tarjeta virtual, si tu móvil tiene NFC o bien tarjeta física, que puede tardar hasta 30 días en llegarte. Ahora, ve pensando cómo gastarte los 400 euros. 200 euros para entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, exposiciones y festivales de todo tipo. 100 euros para comprar libros, revistas, videojuegos, discos. 100 euros para consumo digital, como suscripciones, alquileres, audiolibros, suscripciones a videojuegos en línea e incluso pagar la cuota de plataformas como Spotify. Solicita tu bono cultural joven de 400 euros hasta el 30 de septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias!